Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite En este vídeo os voy a enseñar un nuevo bug de experiencia infinita Bastante chetado, con el cual podéis subir muy rápido de nivel Y llegar rápido al nivel 100 del pase de batalla Y para esto vais a poner el código que estáis viendo por pantalla Que es 745026625931 Ponéis este código y os debería salir este mapa de aquí Así que le dais a jugar y muy importante ponéis la partida en privada Y ahí sí que sí, ya podéis empezar la partida Por cierto, os recuerdo que estoy haciendo un sorteo del pase de batalla O de cualquier skin de la tienda para cualquiera de vosotros Y solo para la gente que se suscriba a mi canal con la campanita activada Y le de like al vídeo, así que está en vuestras manos Y bueno chicos, una vez empiece la partida y os cargue Como veis aquí queda muy poco, pero voy a meteros un corte Así que, como veis, cuando os cargue la partida Apareceremos aquí en esta lobby con las tres grietas Y aquí mucha atención porque os voy a explicar lo que tenéis que hacer Es un mapa realmente bastante bueno Por cierto, dejadme en los comentarios cuánta experiencia os ha dado a vosotros este mapa Y cuántos niveles habéis subido Pues bueno chicos, lo primero que haremos será girarnos Y donde están todas estas armas, justamente aquí Como veis hay una parte donde está el boomerang cinético Lo que tendremos que hacer es ponernos encima de este boomerang Y cuando estemos encima tendremos que mirar hacia arriba Y como veis encontraremos un botón de experiencia AFK Cuesta un poco encontrarlo, pero si miramos hacia arriba lo encontraremos Lo activamos y se activará la experiencia AFK en el mapa Como veis yo estoy consiguiendo muy poca Porque ya he conseguido mucha experiencia en el modo creativo en el día de hoy Así que dejadme en los comentarios cuánta experiencia conseguís vosotros Con este pedazo de mapa Además, como veis arriba a la izquierda tenemos desafíos de jugar 90 minutos al mapa Y si jugamos 90 minutos o nos quedamos AFK 90 minutos en el mapa Conseguiremos un montón de experiencia Pero bueno chicos, lo primero que haremos será entrar por la grieta de medio Y apareceremos en esta zona Donde hay un montón de bambú Y una plataforma gigante de tierra Y unas cuatro esquinas con cuatro objetos El primero que tendremos que ir será justamente al de la banana Como estáis viendo que es la esquina derecha del mapa Y cuando lleguemos a la banana Lo que tendremos que hacer es ponernos justamente en la esquina del todo En el borde Y tendremos que mirar un poco hacia arriba Y veremos un botón secreto ¿Vale? Cuesta un poco de verlo Pero veis básicamente con mirar un poco hacia arriba Ya se encuentra Así que activamos este botón Y apareceremos en una zona nueva ¿Vale? En una zona con un montón de edificios Lo que tendremos que hacer aquí es justamente ir por el centro Donde como veis hay una puerta abierta Pero no tendremos que entrar por ahí Sino que tendremos que usar el lanza ventosas Y tenemos que subirnos por arriba Ya que ahora tendremos que ir a la parte de detrás De este edificio Justamente por aquí Así que nos tiramos sin ningún miedo Abrimos ahora la delta Con mucho cuidado de no caernos Y aquí detrás de este edificio negro Habrán como unas escaleras Pues justamente debajo Encontraremos el primer botón secreto de experiencia Así que le damos Y la experiencia AFK Seguirá subiendo cada segundo Aquí está justamente el botón Debajo de la escalera Como veis apareceremos de nuevo aquí La experiencia va subiendo un montón Y de mientras lo que tendremos que hacer es Volver a entrar por la misma grieta Por la grieta del centro Y apareceremos de nuevo en la zona Que hemos visto antes de bambú ¿Vale? Muy importante Fijaros porque llevo ya 10.000 de experiencia O sea realmente está muy bien Una vez aparezcamos aquí Lo que haremos ahora será Ir hasta la esquina Donde está ese objeto Que es básicamente una sandía Y en esta ocasión Tendremos que volver hacia la esquina Justamente pegaditos a la esquina del mapa Y ahí encontraremos el siguiente botón secreto El cual nos enviará a otra zona distinta Así que le damos con mucho cuidado Y apareceremos en esta zona de aquí Con un montón de casas La que nos interesa es esta de aquí Que tiene como una especie de ventanas tapiadas Así que entraremos por esta puerta Y nada más entrar seguiremos recto Donde hay otra puerta justamente delante No tiene pérdida Y ahí encontraremos en este especie de patio Donde hay una verja pues de metal Encontraremos en la esquina Un botón secreto de nuevo ¿Vale? Justamente aquí Así que lo activamos Y la experiencia seguirá subiendo cada segundo Llevamos ya 12.000 de experiencia Y yo ya he conseguido un montón de experiencia En el día de hoy O sea que realmente está bastante chetado Volveremos a entrar chicos Por la grieta del centro Y ahora tendremos que ir hacia otra de las esquinas Justamente la que estáis viendo ahora Donde hay como una especie de conejo Bueno un objeto de color blanco Básicamente Nos acercamos a ese objeto Y deberíamos ver otro botón Mirando un poco hacia arriba ¿Vale? También cuesta un poco de encontrar Pero pues simplemente Os ponéis bien pegados a la esquina Como estáis viendo ¿Vale? Como veis me cuesta un poco encontrarlo Pero es porque no estoy muy pegado Así que pegaros bien Y con mirar un poco hacia arriba Encontraréis el botón secreto Le damos Y apareceremos en esta zona de aquí La que nos interesa Es la de la izquierda Las demás casas no Así que Vamos a la de la izquierda Saltamos por aquí Con el doble salto Entramos por aquí Y justamente arriba Encontraremos como una especie De red de pesca Nos subimos allá arriba Y encontraremos una especie De regalito Un regalo que estará ahí colocado Muy pequeño Si le damos Tendrá otro botón secreto De experiencia Así que obviamente Vamos a activarlo Y la experiencia Seguirá subiendo Cada segundo AFK Sin movernos ¿Vale? 21.000 de experiencia Y yo ya he conseguido Mucha experiencia En el día de hoy O sea Dejadme en los comentarios Cuánta conseguís vosotros Ahora volveremos a entrar Por el centro del mapa Y esta vez vamos a ir Hacia la esquina Donde hay como una especie De huevo de colores Justamente a esta esquina de aquí Y si no me equivoco En esta esquina Tendremos un botón secreto Que está abajo ¿Vale? Este sí que es más fácil de ver Así que lo activáis Y cuidado Porque yo casi me caigo No sé qué estaba haciendo Pero como veis He perdido incluso el botón No lo encontraba Pero bueno Si os pegáis un poco Encontraréis el botón Sin ningún tipo de problema Así que de nuevo Lo activamos Y apareceremos en otra zona De nuevo distinta Y esta vez La que nos interesa Es ese edificio de ahí Que tiene como una especie De colores rojos y blancos Que es este edificio De pisos picados Entraremos y tendremos que subir Los pisos que vais a ver ahora Son prácticamente todos los pisos Pero vosotros contarlos Ya que pues No os perdáis No os vayáis a otro piso Es importante que sigáis Los pasos del vídeo Subimos por aquí Subimos por esta escalera verde Y cuando subamos por esta escalera verde Tenemos que volver a subir Otro piso más Y en teoría Este ya es el último Que debemos subir Cuando veamos este ventanal Justamente aquí Nos giramos Y encontraremos unos globos Muy pequeños Que estarán arriba En la esquina De esta pared Y tendrá otro botón secreto De experiencia Así que lo activamos Y la experiencia AFK Seguirá subiendo Un montón por segundo Ya ha llegado A 30.000 De experiencia En solamente un rato Ahora volveremos A entrar por la grieta Y vamos a ir de nuevo Hacia la esquina Donde está el plátano Vamos a volver a entrar A la zona secreta O a la sala secreta Mejor dicho Que había aquí Así que volvemos A acercarnos Miramos un poco Hacia arriba Y encontraremos de nuevo El botón secreto Así que le damos otra vez Y volveremos a aparecer En esta zona de aquí Aquí lo que tendremos que hacer Es entrar esta vez Por el garaje Que está a la derecha Entraremos por esta Compuerta de aquí Por cierto Os quiero decir una cosa Y seguramente El mapa tenga más botones De experiencia Pero se van actualizando Así que muy atentos Al canal Y suscribiros Con la campanita activada Para no perderos Ningún vídeo Vendremos por aquí chicos Y subiremos Literalmente Todos los pisos Hasta que no podamos Subir más Y encontremos Una sala Que parece ser Como una oficina Por así decirlo Aquí Este es el último piso Encontraremos Como una especie De oficina De color lila Con dos pantallas Y un PC Pues aquí lo que tenemos Que hacer es Justamente en la mesa De detrás Como vais a ver ahora Encontraremos Un mini objeto Un objeto que está En el suelo Al lado de una mesa De una especie De estantería Justamente ahí Y encontraremos Otro botón secreto Así que le vamos a dar Y la experiencia Seguirá subiendo Cada segundo AFK Así que Ya llevamos Un montón de botones Y ya llevamos 43 mil De experiencia Así que Yo como digo He conseguido ya Muchísima experiencia En el día de hoy Creo que subiré a 5 niveles Hoy Y aún así Este mapa me está dando Muchísima experiencia Así que dejadme en los comentarios Cuánta conseguís vosotros Volveremos al centro del mapa Y volveremos a ir A la zona del plátano Pero esta vez No vamos a volver a entrar A la sala secreta Sino que esta vez Nos vamos a girar Justamente Como estáis viendo ahora Vamos a mirar En la dirección Donde está La sandía Como estáis viendo ahí Y tendremos que construir Un total de 10 suelos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Ahora pondremos un suelo De esta forma Como estáis viendo Nos pondremos encima del suelo Y tendremos que girarnos Y construir otra vez rampas Vais a verlo ahora Fijaros como hay que construir Las siguientes rampas 1, 2, 3 Y ahora construimos Otro suelo más Fijaros muy bien En la estructura Que acabo de hacer Para no perderos Ya que pues Es importante Que lo construyáis así Para encontrar El siguiente botón De experiencia Un total de 10 rampas Un suelo Nos giramos 3 rampas más Otro suelo más Como habéis visto en el vídeo Y aquí encontraremos El super botón De experiencia secreto Le damos Y aquí chicos Ya empezará a subir La experiencia AFK Cada segundo Estos son todos Los botones Que hay en este mapa Volveremos a aparecer En la sala principal Y seguiremos Obteniendo experiencia Cada segundo Pero un montón Cantidades muy grandes Así que chicos Dejame en los comentarios Cuanta experiencia Y cuántos niveles Háis conseguido vosotros Con este mapa Como veis arriba a la izquierda Si jugamos 90 minutos Nos darán más experiencia Y si recorremos metros Nos darán más experiencia aún Así que realmente Este mapa Está increíble Y recordar chicos Que si los mapas Se van actualizando Pues tendréis en el canal Más bugs de experiencia Cada día Así que activar La campanita de notificaciones Para no perderos Ningún vídeo del canal Y bueno chicos Ahora sí Espero que os haya gustado Reventar el botón de like Y muy importante chicos No olvidéis Suscribiros Con la campanita activada Ahora sí chicos Me despido Un saludo Chao 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 Chao